Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo todas las novedades de este parche o actualización 20.40 Tenemos por aquí las skins nuevas que se han filtrado por un lado Y también chicos, tenemos lo que será el evento Bueno, el evento, ya se ha preparado el mapa para que tengamos el evento del día del juicio final muy pronto Es decir, dentro de dos semanas Tenemos un montonazo de skins nuevas y ojo que tenemos la skin de Paradigma como podéis ver de regreso a Fortnite Pero en principio puede que sea un estilo o puede que sea otra versión de la skin nueva, ¿vale? Quizás también sea incluso de tiempo limitado que salga en la tienda de objetos, ¿vale? Aquí la tenéis como es la skin, bueno sí, esta es una skin literalmente nueva Porque esto no recuerdo que yo que no tuviese la original Y bueno, la verdad que se ve brutal, se ve genial la skin Y cuidado, si es por tiempo limitado, asegurados todo el mundo de comprarla Que yo luego, ya más en el futuro, no la podréis comprar Por cierto chicos, os recuerdo que si aún no estáis suscritos a este canal Pues que suscribáis porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal También chicos, tenemos por aquí lo que viene siendo un pack Que saldrá solamente en la Epic Game Store Es decir, en PC Un pack que tendrá diferentes desafíos Que saldrá con un pico, saldrá con una mochila Saldrá con un envoltorio Y que bueno, solamente será exclusivo para la PC en principio, ¿vale? También tenemos por aquí la skin de la gente Jones Que esto pues saldrá en principio prontito Se puede ser Y bueno, pues eso, se costará unos 1500 pavos la skin Que es una skin que realmente se ha esperado ya hace muchísimo tiempo Que sale ese dentro del juego Que por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar en la tienda de objetos de Fortnite El código sin sangre Porque de esta forma estáis ayudando y apoyando muchísimo este canal Así que ya sabéis, en apoyo a un creador ahora mismo Código sin sangre También tenemos por aquí la skin de Errante Eterna Que será la versión femenina De la skin de... De la skin del viajero eterno La skin de la temporada X del capítulo 1 La versión femenina Que se ve esta con el pelo y todo ahí De nebulosa Que está súper genial También tenemos por aquí la skin de Min Jong Que parece una skin así muy rollo... Coreana, ¿no? Por aquí tenemos también la skin de Tony Que este es de un pack de Salvar al Mundo, ¿vale? El próximo pack de Salvar al Mundo Que será pues seguramente la siguiente temporada, ¿vale? Que sean pues dentro de unas dos o tres semanitas Aquí lo tenéis, gente Y chicos, también tenemos las skins básicas del capítulo 2 Es decir, esta skin Esta otra skin Esta otra skin Esta otra skin Esta skin Esta skin Esta skin Y esta skin Se harán pues en pack de cuatro skins Tanto las chicas por un lado Y los chicos por otro Y también cada una de las skins separadas Que estará 800 pavos Y luego también tenemos la skin de la FNCS Que sería justamente este diseño de aquí, chicos Esta sería la skin de esta FNCS ¿Qué os parece la skin, gente? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Pues aquí lo tenéis, chicos Bueno, chicos Aquí tenemos la máquina del día del juicio final O la máquina del Doomsday Construida Pedazo torre Que se ha construido aquí FNCS Mira, chicos O sea, mira el tamaño de la torre Y la Doctora Long obviamente se encuentra por aquí ahora No sé dónde estará Pero está por aquí Y bueno, chicos El día 3 de junio Es cuando en principio es el evento ¿Vale? No tenemos todavía fecha final ni nada No tenemos fecha todavía oficial Sabemos que se pondrá un contador por ahí Como siempre se han aparecido contadores Y bueno Preparados porque se viene algo bastante gordo Que a saber qué sucederá con todo esto Porque mirad pedazo de máquina O sea, no tiene que haber nada con la máquina de midas Eh, parece que va a llevar un rayo Va a lanzar un rayo Hacia alguna realidad o algo Hacia el cielo Que es lo que en principio, pues Se espera que sea la máquina Que le hace un rayo Y... Y bueno Los 7 a ver qué hacen contra esto Porque va a ser difícil O sea, va a ser muy difícil Que haga algo los 7 contra esto La verdad es que es una pasada Mirad todas las construcciones por aquí Mira, aquí están los miembros de los... De la OI Tenemos aquí el tigre Y no sé dónde se encontrará la Doctora Long Pero estará por aquí, por algún lugar Y bueno, literalmente han preparado la presa Como... Pues fuese la agencia, gente Así que nada más chicos Espero que este vídeo os haya gustado Si así, reventad ese botón de like Suscribiros lo que no estéis Y ya sabéis En Apoyo a un Creador Todo el mundo Código Sin Sangre Nada más chicos Hasta el siguiente vídeo Chao, chao